Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos. Platicaba aquí ahorita con Juan Carlos Zárraga Sarmiento al respecto de esta fiscalía y como que no nos ponemos de acuerdo y tenemos muchas discrepancias. Una de las dudas ahí, Eduardo, es sin lugar a dudas, si lo único que van a hacer es cambiarle el nombre a la unidad que ya existía y ponerla como fiscalía y transferirle los recursos y las personas que están ahí, si nada más es eso, no va a servir porque evidentemente la unidad está rebasada. Se necesita más personal, más recursos y programas, como tú comentabas, que realmente atiendan las necesidades de la población porque no puede ser posible que denuncies que una persona está desaparecida porque ya les constan los familiares y se tengan que esperar setenta y dos horas para que la unidad empiece a trabajar. Eso, mira, ya cuando están trabajando no tienen ni una pizca de inteligencia, no sólo en cuanto a los protocolos y al sistema mismo de inteligencia. Eso sí, hay protocolos. Bueno, tremendo. Y ahí el dato, Eduardo, además para puntualizar, es que llama la atención que la hayan adscrito a esta fiscalía a la subprocuraduría que tiene que ver con derechos humanos. Vamos a ver si eso sirve de algo. Bueno, ¿qué te voy a decir? Diferentes posturas de los diferentes partidos políticos ahí en el Senado de la República. A mí me gustaría retomar la postura del Partido Acción Nacional, de la senadora Silvia Garza Galván, senadora por el Estado de Coahuila, quien me dicen que ya nos hizo el favor de tomar la llamada. Senadora, muy buenas tardes. Agradezco el que nos tome la llamada. Sí, muy buenas tardes, Eduardo. Al contrario, a la orden y muchísimas gracias por la oportunidad que me das de comunicarme con todos los ciudadanos. Nos acercamos a ti porque tuviste la oportunidad de presentar el posicionamiento del Partido Acción Nacional ahí en la Cámara de Senadores. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes con respecto a, pues no propuesta, porque ya lo firmó la procuradora, a esta implementación y creación de una fiscalía? O sea, pareciera que con eso quieren arreglar todo. Bueno, mira, nada más para aclarar que a mí no me tocó dar el posicionamiento, le tocó dar al senador Lozano. A mí me tocó preguntarle y, bueno, pues quedó de contestarme por escrito la mayor parte de mis preguntas porque el tiempo así se lo impidió. Pero sí te puedo decir que ya tenemos muchísimas fiscalías. Es un intento bueno, sin embargo, hay una problemática severa en el país. Hay muchos desaparecidos, te digo, porque estoy en un estado donde tenemos problemas precisamente de eso y, pues, urge darle solución, darle respuesta, porque los familiares de estas personas están en el limbo y es algo que corroe por dentro a cada una de las personas que están sufriendo, más bien a las familias que están sufriendo este tipo de cosas. Y que sin lugar a dudas nos causan un problema grave a toda la sociedad porque con la impunidad estamos fomentando y alimentando este monstruo que sigue creciendo. En el Distrito Federal escuchábamos a las autoridades decir que no hay crimen organizado. Sin embargo, yo tuve la oportunidad hoy de platicar con algunas personas y aseveran que el crimen organizado hasta sus negocios les ha quitado. ¿Cuáles serían las acciones que se podrían tomar en la Cámara de Senadores para determinar si realmente hay crimen organizado en el Distrito Federal y obligar al jefe de gobierno o a los gobernadores de cada uno de sus estados a que tomen acciones contundentes? Mira, Eduardo, ese es uno de los graves problemas que tenemos, el querer maquillar las cosas, el querer tapar el sol con un dedo. Ayer precisamente le hablaba en mi pregunta y le decía a la procuradora que cuando presentan el dictamen de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos inmediatamente lo desacredita la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces yo le pedí... Pareciera que les están pisando los callos, ¿no? Yo le rogué, ni siquiera le pedí, que no cayera en este juego de aislarse de la realidad negando su existencia. Mientras sigamos nosotros afirmando, bueno, no nosotros, ¿verdad? Las dependencias que les toca ejecutar, que no hay crimen organizado, que no hay violación a los derechos humanos, no vamos a avanzar. Yo creo que hay una crisis de credibilidad en nuestras instituciones donde el ciudadano tiene miedo decir que le fueron a pedir piso, decir que le fueron a... Porque algunas, miembros de las autoridades también están involucrados. Y es un miedo real, es un miedo que no critico, es un miedo que entiendo, porque imagínate tú, la autoridad está para cuidarte y se involucra, y no puedo decir que todos, porque también estaría mentiendo. O sea, pero sí, algunos elementos de las diversas autoridades, desgraciadamente el crimen ha permeado ahí. Y fíjate que hoy, precisamente, te comentaba, estuve en algunas delegaciones platicando con personal de funcionarios públicos de las delegaciones y me decían y me contaban del crimen organizado y les digo, oye, ¿por qué no haces nada? Dice, pues es que no se puede hacer nada. No hay nada que hacer. Es un gobierno paralelo al del Distrito Federal, por ejemplo, o al de Michoacán, o al de Guerrero, o al de Coahuila, donde cobran impuesto, el derecho de piso y una serie de cosas. Yo creo que... La procuradora, senadora también, pues conoce el sentir de los senadores. ¿Tú crees que tenga la sensibilidad para escuchar a quienes representan al Pacto Federal? Mira, Eduardo, es una pregunta muy buena. Conozco a la procuradora como mi compañera senadora. Sé de la sensibilidad que tiene y es una mujer sensata, una mujer prudente que sabe escuchar. Sin embargo, está haciendo acciones, por ejemplo, este cambio que viene a los 32 delegados federales de la PGR. Pero no se trata de una sola persona. Se trata de organizar el gran equipo técnico que tiene. Yo le decía ayer en mi pregunta que, referente al caso Tlataya, Tlataya, perdón, le dije que si consideraba que la libertad de los miembros de las Fuerzas Armadas se debía a un error en interpretación del juez o a una defectuosa integración en la averiguación previa. Lamentablemente no me contestó, porque es ahí donde están atoradas las cosas. Si el juez lo suelta porque no lo integran bien, y cuando lo integran bien, pues parece que el juez no aplica bien la justicia. Entonces, estamos en un círculo ahí de retroalimentación negativa que no podemos romper. Vicioso y pernicioso, ¿no? Fíjate que platicábamos hace unos momentos con Isabel Miranda de Gualas al aire y nos decía que los jueces no están capacitados, los ministerios públicos tampoco, los protocolos no los siguen. Imagínate que tenemos que contratar a cinco o siete especialistas de nivel internacional de otros países para que nos vengan a hacer la chamba a los mexicanos. Es una vergüenza que en México no tengamos los especialistas, o si los hay, no se les crea siquiera. ¿De qué manera? Esa es la crisis que tenemos, estimado Eduardo. Y una de las problemáticas ahorita que me preguntabas es ¿qué hacíamos con las leyes? Ya las tenemos, solamente ejecutarlas. El problema es que la ley debe ser ley para todos, igual. O sea, ley igualita para todos los mexicanos. No es posible que en Estados Unidos, por ejemplo, estén investigando y decomisando bienes a coahuilenses que estuvieron en el gobierno de Humberto Moreira y aquí no hacemos nada. Aquí decimos en el Estado que no es dinero de los coahuilenses. Allá en Estados Unidos dicen que sí. Y la PGR no me contestó cuando le pregunté. Y hay denuncias interpuestas por mis compañeros diputados locales de la 58, que les tocó la parte fuerte cuando se descubre todo el moreirazo. Y bueno, pues estamos en el limbo. Entonces, leyes hay. Simplemente hay que aplicarlas con la misma vara para todos. Sin lugar a dudas. Senadora, te agradezco muchísimo tus apreciaciones que sin lugar a dudas nos dan parámetros para tomar mejores decisiones. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos abordar los temas que traes en la agenda, como son el del cambio climático, que para nosotros representa muchísima importancia. Con mucho gusto. Y bueno, pues creo que todos nos debemos integrar porque será el reto más grande de la historia moderna que tenga el hombre enfrente para ver cómo juntos nosotros lo vamos a poder al menos, al menos, frenar. Preservar nuestro planeta porque si no lo hacemos no va a haber razón ni de ser ni de existir. Muchísimas gracias, senadora. Es la única casa que tenemos. Al contrario, para servirte. Muy buena tarde. La senadora Silvia Garza Galván, senadora del estado de Coahuila, ya ve usted el posicionamiento que presentó como senadora, nos aclaró, no como partido Acción Nacional. Sin lugar a dudas, puso el dedo en la llaga, el dedo en el renglón. No debemos dejar de lado las cosas. Una, mantener la denuncia. Mientras más levantemos la voz, esos delincuentes malandrines se van a tener que frenar porque ya se están enfrentando a la sociedad directamente. Y como decía Liliana Abut, ¿en qué momento el México bronco se levanta? ¿A qué le están jugando los políticos y funcionarios o malos funcionarios públicos? ¿Están esperando a que se levante el México bronco? Eso pregunto yo a lo que dice Liliana Abut. Ella, escritora muy conocida, el vuelo del águila, especialista en el tema de la vida de Porfirio Díaz, una gran mujer, pensante, muy, muy pensante. Sin lugar a dudas, ahí está poniendo también el dedo en la llaga. Como sociedad, estamos a punto de ponerles su alto a esos funcionarios que no funcionan. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, Rubén. Hoy tenemos en la portada nueva fiscalía especializada, anunciaré L. Gómez, organismo que se centrará en la desaparición de personas. Sí, andan cacareando el huevo, nada más que no hemos visto de qué tamaño es, a lo mejor sí es un huevote, y nosotros pensando que es un huevito, ¿no? Bueno, con todo, la intención que tiene ese mensaje. Agradezco el favor de su atención, nos escuchamos el día de mañana.